Tuvo una destacada actuación de las chicas argentinas porque hubo dos medallas de oro el caso de Bardach, de la hermana de Georgina recordemos que fue medallista olímpica en Atenas Georgina, bueno, su hermana Delfina, perdón, la hermana de Bardach que ganó medalla de oro aquí a que veíamos en imágenes a Delfina Piñatelo que también ganó medalla de oro en natación en los 400 metros una destacada labor para las nadadoras argentinas ayer dos oros y una plata